Muy bien, para hacerle mantención a la tecla espacio lo que hay que hacer es sacarla desde abajo, en este caso yo con un destornillador de paleta lo voy a hacer, hay que hacerle presión un poquito hacia arriba y ahí va a salir. Hay que fijarse que esta gomita esté bien, que esté limpia la superficie, que esas piezas no estén rotas, aquí están súper bien, no les veo problema, tienen que estar esas patitas completas hacia el lado, en este caso no hay ningún problema. Si es necesario limpiar aquí un poquito, esta gomita si está suelta hay que ponerla en el lugar que corresponde al centro, algunas veces vienen sueltas, esas se reacomodan, se ponen al centro y queda funcionando perfecto. Esta pieza como se ve ahí hay que cuadrarla, tiene que entrar ahí al fondo para volver a ponerla y luego hacer clic. El funcionamiento del espacio tiene que estar desde aquí hasta aquí, en todo este rango tiene que funcionar perfecto, si no funciona en este rango es porque hay algún problema, acá en las orillas no, ya porque como ustedes vieron el botón está al medio, ya y los soportes están acá, entonces lógicamente si apretan acá no les va a funcionar, ya entonces el rango es aquí, es el rango de funcionamiento de la tecla, ya, de aquí hasta acá.